Con una relativa de espacidad sin ninguna complicación. Pero, ¿por qué? Porque conocemos un poquito de anatomía y sabemos cómo abordar. Chico Jano que no conoce anatomía, se ha perdido. En mi servicio, donde he trabajado en el padre Bariati, habíamos tres profesores de anatomía. Porque nosotros preparábamos tiempos operatorios con los restos cirujanos, ellos utilizaban el doble de tiempo que nosotros. Nosotros no retrocedíamos, sino que íbamos adelante. Entonces ellos avanzaban un paso y retrocedían dos. Por eso que demoraban más. Así que, desde ahora ya les estoy invitando a quien le guste la anatomía y a quien le quiera ser cirujano, venga a hacer un stage de anatomía, porque vamos a programar en nuestro casa un curso de anatomía. curso aplicado, ¿verdad? Quienes quieran abrazar o quieran reemplazar a la docencia, tienen una constancia, una constancia de que han hecho este curso. Efecto malicuático, lo que les he dicho. Nos ha dado una clase también bastante ácida, son solcasas, refiriéndose al tendencia de la glándula mamaria, ¿no? Pasado que la... a veces puede haber una acumulación mamaria y no haber un ovo linfático aquí en la región vacilar. Pero sin embargo podemos encontrar un ovo linfático aquí en la ingle. ¿Quiénes de ustedes no han visto un perrito o una ratita? ¿Cuántas? ¿Cuántas perritas ha sido la ratita el perro de la perrita? Y desde donde va. ¿Pero está donde? Desde la axila a la ingle, ¿no es cierto? Y en toda esa línea, en toda esa línea se llama la línea mamaria. Y nosotros se nos atrofiaba. Solamente tenemos acá una glándula mamaria y acá otra. Excepcionalmente puede haber una glándula ectópica, completa o incompleta en la axila. que muchos aspiran pensando que es un ovo linfático, infartado. No es un ovo linfático, es una glándula supernumeraria. ¿Cuál no sabe lo que es una glándula supernumeraria? Para eso se hace la historia y se le pregunta a la dama ¿Qué pasa cuando está la mitad de su menstruación? Si siente que le levantan el brazo, ¿no? Le suspenden el brazo, ¿no? ¿Eso por qué? Porque se va a ir a ir a ectrofiando. Porque es la base de preparación para la menstruación. Entonces, la palma se vuelve turgente. Y a través de turgente, semeja que es una inflamación de un ovo linfático. Mucho creer es eso. Entonces, por eso, hay que hacer una buena historia para hacer un buen diagnóstico. Entonces, la mente está abrida. De hecho, hay mujeres que tienen dos de mama en los dos lados. Los años de Fujimorato viajábamos por provincias y me tocó viajar a Guadalupe y Trujillo y encontré una señora que tenía todas las nublas supernumerarias a los lados. La señora no podía irse a la playa porque su marido lo pasaba. Y se te ha subido. Y en dos sesiones tuve que sacar una mama pesó 358 gramos y otra 320. O sea, tremenda masa que tenía en la región vacilar. Lo voy a poner a su hija que también tenía ningún problema, pero el tiempo nos ganó ya no le pude esperar. La abuela chica que ahora es médico y la enfermera igual a ella me había impulsado y le daba colabas. Me consultó una o dos veces la primera y le dije si me exhibe consultando no te voy a poder a la cara tengo que verlo. Entonces cuando ya tenía el antecedente que lo había impulsado lo que él hizo fue simplemente explorar y sacar la voz la voz que no había sido tocada solo que lo había impulsado e inclusive le había hecho una decisión para frenar. Nunca era verdad nada porque no era suceso. No era una planta de mamá. Creo que por ahí terminamos. También la voy a ir o esta es la comunicación que hay entre los nervios nervios intercostales y los ganglios simpáticos. Estas son los ramos comunicantes blancos y grises. pasándolo vuelta para ir especialmente a los vasos anillos vasos anillos de diferentes opciones de el órgano puede ser el miembro superior o también los vasos anillos agrovisales o ramos comunicantes. Aquí una foto de patologías que se pueden presentar en este espacio. Tumores que pueden ser ya sea de del ambiente o de un pulmán o también pueden ser mujeres de origen nervios o ganglios simpáticos también pueden malinizarse. Creo que ahí terminamos. Muchas gracias.